Música Presenta Familia Traversa para sus vinos finos, el vino de nuestro tiempo. Música El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, inauguró este miércoles en Florida un refugio transitorio para animales callejeros, denominado Cero Callejeros, para gatos, perros y caballos. En ese sentido, el mandatario indicó que esta es una acción del gobierno, inspirada en mucha gente que se dedica al cuidado de los animales. La URCEA dio a conocer este miércoles el informe de precios de paridad de importación en el que plantea que es necesario subir la nafta y el gasoil en octubre. La proyección al surtidor marca que las naftas y el gasoil deberán pasar a costar unos 3 pesos más aproximadamente en ambos casos. El directorio de OCE decidió por unanimidad realizar un sumario administrativo al presidente del Sindicato de Trabajadores de la empresa, Federico Kramerman. El director por el Frente Amplio en OCE, Edgardo Ortuño, dijo que votó a favor pero aclaró que lo hacía para dar todas las garantías tanto al implicado como al organismo. Una ballena de más de 15 metros de largo apareció muerta en la costa del departamento de Colonia a la altura del balneario Artilleros. Se estima que hace alrededor de 100 años que no se da un hallazgo de este tipo en las costas uruguayas. Avanzan las negociaciones entre la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Mutual. Si los jugadores aceptan la propuesta entregada por Ignacio Alonso, el fútbol podría retornar el próximo jueves 5 de octubre. ¿Qué tal? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos. Un placer darles la bienvenida a esta edición central de Red Informativa. Tenemos mucha información para compartir con ustedes. Les proponemos comenzar rápidamente el desarrollo de las noticias más destacadas de esta jornada. Les adelantábamos en titulares que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, inauguró este miércoles en el departamento de Florida un refugio transitorio para animales denominado Cero Callejeros para Gatos, Perros y Caballos. En este sentido, el mandatario indicó que esta es una acción del gobierno inspirada en mucha gente que se dedica al cuidado de los animales. Dicen que era un largo sueño de la ONG Cero Callejero que reclamaba que la solución para los animales abandonados, maltratados o perros que matan ovejas es la misma, un lugar en donde estén bajo cuidado responsable. Este proyecto se plantea desde el ordenamiento territorial, desde la planificación, desde ordenar el impacto que esto genera en el país y en la sociedad y también entre las personas. Nos une el amor por los animales y eso es transversal a todo. El presidente de la República en su discurso pidió no tener miedo a las tensiones en la sociedad, como puede haber entre quienes defienden a los perros o los productores que buscan preservar su majada. Tampoco podemos ser ingenuos, porque si yo esta reunión la estoy teniendo ahora en la rural de Florida, seguramente la aproximación a este tema sea desde otro lado, que es por qué el perro cuenta más que la oveja. Cuando uno ve las fotos de ovejas destrozadas, de productores que tienen una majadita, una punta de 20 animales y se queda sin el carrero y 11 ovejas, se terminó no solo la explotación, no solo la relación de esa persona con el animal, sino que se le terminó su vida económica. Para la calle este albergue es una solución para todos. Aquí se ven tensiones que por suerte todas tienen la misma solución positiva, porque la solución negativa la conocemos todos, ¿verdad? La solución negativa tiende más a la barbarie. La solución positiva requiere una evolución, requiere civilización. Obviamente requiere esfuerzo y requiere presupuesto y dinero. ¿Y estas cosas surgen de qué? Surgen de la gente, como casi todas las soluciones surgen del que está padeciendo o viviendo ese problema, o en este caso de sensibilidad. En el albergue que está a las afueras de la ciudad de Florida, la ONG se encargará de la gestión, de asesorar y dar charlas sobre bienestar animal y de incentivar la adopción de los animales. Pasamos a otros temas. La UCEA dio a conocer este miércoles el informe de precios de paridad de importación en el que plantea que es necesario subir las naftas y el gasoil en el mes de octubre. La proyección a surtidor marca que las naftas y el gasoil deberían pasar a costar unos 3 pesos, más o menos, aproximadamente, en ambos casos. La definición del gobierno será comunicada el sábado y mientras habrá conversaciones entre presidencia, economía e industria para definir qué se hace. El informe de paridad de importación de UCEA indica que las naftas en septiembre valen 0,7% menos que en el mes anterior, pero el gasoil subió 6% y el gas casi 9%. Con esos números, la proyección de precios al público es de 77 pesos con 54 la nafta super y 59 pesos con 39 el gasoil, más de 3 pesos por litro de aumento en ambos casos. Desde ANCAP insisten en que no hay plata para absorber el aumento porque al parar la refinería hay que comprarle combustible procesado. Es una situación donde el mercado lo regula y obviamente ya no tenemos esa espalda de ANCAP que nos permitía cuando la refinería estaba en proceso, ese es el valor de la refinería, así que bueno, esperemos que mañana resolver esta situación para poder tener la refinería pronta lo antes posible y poder generar margen de refinación. Hoy no tenemos margen, se acabó la espalda de ANCAP. Se acabó la espalda de ANCAP, no tenemos ese margen de refinación y ese margen de refinación, que es lo que recién decía que dejamos de ganar, es lo que tenemos que recuperar. De agosto a septiembre el precio del petróleo a nivel mundial subió casi un 8% según la OPEP. En otros temas, el directorio de OCE decidió por unanimidad realizar un sumario administrativo al presidente del Sindicato de Trabajadores de la empresa Federico Kramerman. El director por el Frente Amplio en OCE, Edgardo Ortuño, dijo que votó a favor, pero aclaró que lo hacía para dar todas las garantías tanto al implicado como al organismo. El directorio de OCE aprobó de forma unánime dar inicio a un sumario administrativo contra Kramerman, tras ser formalizado por la justicia por encender una bomba de humo en la sede de la empresa durante una movilización por la apertura de sobres de la licitación del proyecto Neptuno. La situación de Kramerman, que primero había dicho que no lanzó la bomba de humo dentro de la empresa, pero luego lo reconoció ante la fiscal, estaba siendo analizada por el directorio para resolver si efectivamente se iba a un sumario. Pese a la formalización, desde el sindicato se asegura que se está criminalizando la protesta y defienden que no hubo lesiones, heridos o afectación a OCE durante la movilización. El director de OCE por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño, dijo a Telemundo que votó a favor, pero con la aclaración de que lo hacía para dar todas las garantías tanto al implicado como al organismo, de manera de poder deslindar o establecer responsabilidades en los hechos. Aunque reconoce que los hechos se dieron durante una acción colectiva del sindicato que no es un delito, sostuvo que es un error que no debe repetirse. Ortuño también dijo que ante esta situación hay que ser muy objetivo y ecuánime y remarcó que no comparte que hubiera hechos de violencia durante la manifestación, ya que no están comprobados. Y el sindicato de ANCAP suspendió las medidas sindicales que tenía vigentes para volver al ámbito de la negociación. El gremio mantiene un conflicto por condiciones laborales en la parada de mantenimiento de la refinería de La Teja, la gestión de los combustibles en el aeropuerto de Carrasco y el negocio del Portland. Los trabajadores resolvieron dejar sin efecto las medidas de lucha, luego del fracaso de la licitación para la privatización del sector del Portland. En este nuevo escenario esperan que ANCAP desista de la venta y escucha al sindicato. Ha habido un abandono de la gestión de los últimos tres años que ha hecho que las pérdidas se hayan triplicado desde el 2020 hasta ahora. Entonces, si tenemos un problema, ¿cómo lo atacamos? Bueno, tenemos un problema en la nuestra cementería, lo tenemos. Tenemos que invertir, tenemos que trabajar, tenemos que producir, tenemos que tener las plantas operativas. Hoy, por hoy, la planta de Paysandú podría arrancar a producir, pero la de Minas no, porque le faltan los insumos para arreglar los molinos de clínica. Y esos molinos, hace 10 meses que están parados esperando repuesto. Porque la gestión ha sido de abandono. La reunión tripartita para definir cómo se hará la parada de la refinería por mantenimiento está convocada para este jueves en el Ministerio de Trabajo. Además de ANCAP y la Federación, están convocados al Sindicato Metalúrgico y el ZUNCA, que también deberán trabajar en la planta. Y el vicepresidente de ANCAP, Diego Durán, aguarda que la cartera convoque a las partes para la negociación. El jerarca dijo que la prioridad para el directorio es sentarse a negociar las condiciones de trabajo para el paro técnico de la refinería de La Teja, que comenzó el pasado 4 de septiembre. ANCAP no tiene claro cuándo volverá a funcionar la refinería y espera llegar a ponerla en marcha antes de la Feria de la Construcción de Enero. Por eso aspira a lograr un acuerdo con los sindicatos sobre las condiciones en que se realizará la detención de la planta, de manera que sea rápida y ágil. Poder trabajar horas extras, que el trabajador tenga más ingresos, por tanto también terminar la parada de refinería lo antes posible, trabajar a esa vez generando un bono especial de condiciones, poder trabajar en operaciones críticas 24 horas, y nosotros tenemos licitaciones adjudicadas donde los contratistas también tienen sus condiciones. Y nosotros queremos cumplir con los contratos y queremos cumplir también con una parada rápida para poder tener ya el proceso de refinación país y por tanto tener ese margen que nos da esa espalda de ANCAP. Avanzamos en otros temas. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que es una irresponsabilidad política para el Frente Amplio no tomar posición ante el plebiscito que impulsa el PIT-CNT. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, salió al cruce de los dichos de Delgado y dijo que acatará lo que decía el Frente Amplio y que desde el oficialismo están apurados. También salió al cruce de estos dichos el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Delgado calificó el plebiscito del PIT-CNT que busca impactar en la reforma de la seguridad social de Triángulo de las Bermudas y cargó responsabilidad al Frente Amplio por no asumir una posición frente a eso y escudarse, según entiende, en la libertad de acción. Nos parece el abismo, ¿no? Es como un gran agujero negro, es como el Triángulo de las Bermudas. Lo que nos ofrecen es el Triángulo de las Bermudas, no saber qué va a pasar ni qué hay adentro. Nos preocupa el plebiscito y nos preocupa que el Frente Amplio no tome en esto una posición con responsabilidad. Por eso yo hablo de irresponsabilidad política en el caso del Frente Amplio y me parece que en esto, cuando uno tiene la responsabilidad de liderar partidos y gobernar o ser parte de un sistema político, tiene que decirle a la gente cuál es su posición bien clarita. El presidente del Frente Amplio le respondió a Delgado. Hay días que defienden la libertad responsable y hay días que quisieran mandatar a todo el mundo. Vacilan entre el autoritarismo y la libertad. Nosotros acá defendemos la libertad siempre. Muchas veces resolvemos, pero hay otras veces que no lo hacemos. Acá hay sectores muy importantes del Frente Amplio que tienen una posición favorable al plebiscito, como por ejemplo el Partido Socialista, el PPP, otros sectores que lo están analizando. Acá hay sectores que tienen una posición contraria al plebiscito desde el punto de vista táctico y otros de contenido. En función de que acá lo que le toca a la presidencia es construir la unidad en la diversidad, es que recomendamos que se analice la forma más adecuada para dar libertad de acción a cada uno de los Frente Amplio. Delgado señaló que la clave estará ahora en que los candidatos del Frente Amplio respondan qué posición tienen. A cada uno de los candidatos del Frente Amplio, a medida que se presenten, va a haber que preguntarles qué posición tienen. La intendenta de Montevideo y precandidata del Frente Amplio, Carolina Cose, sigue insistiendo en que esperará la posición oficial del Frente Amplio, que formalmente ratificará la libertad de acción en el plenario de octubre. Como Frente Amplista, se están discutiendo el tema en el Frente Amplio, no se ha terminado de discutir y voy a acatar lo que el Frente Amplio decida, que no se ha terminado de discutir. Y el senador y precandidato Mario Vergara reclamó que el Frente Amplio tome una postura diferente a la que tiene actualmente con respecto al plebiscito sobre la seguridad social que impulsa el PIT-CNT. Sobre el tema de fondo, remarcó que no está de acuerdo con la eliminación de las AFAPs. Para Vergara es un error incorporar la edad de retiro en la Constitución, como propone el plebiscito del PIT-CNT, pero además entiende que hay otro aspecto del proyecto que no solo no comparte, sino que va contra los propios lineamientos del Frente Amplio, asegura. No compartimos algo del contenido de esa papeleta, que es la eliminación de las cuentas personales, es decir, esas cuentas que tienen nombre y apellido de cada trabajador. El Frente Amplio no está planteando la eliminación del ahorro individual, por lo tanto, lo que está contenido en la papeleta va a contrapelo de lo que está en las bases programáticas. Para el senador y potencial precandidato, es clave que el Frente Amplio no quede pegado a ese proyecto porque podría tener un efecto electoral negativo. Obviamente sería cuesta arriba si el Frente Amplio decidiera acompañar este plebiscito. En la medida en que yo aspiro a que lo que salga del Frente Amplio sea esta posición de reafirmar el camino del diálogo y la reforma en el terreno legislativo, entiendo que ese impacto podría mitigarse sustancialmente. El plebiscito que impulsa el PIT-CNT contra la reforma de la seguridad social es gravísimo, dijo este miércoles Rodolfo Saldail, el principal redactor de la ley aprobada en abril de este año. Las cuentas dejan de ser de las personas y el dueño de ese dinero pasaría a ser del BPS, aseguró el experto. El plebiscito deja sin efecto de manera retroactiva la reforma del año 1995. Yo he oído que es un plebiscito contra la reforma aprobada este año, pero no, no es así. Es un plebiscito que deroga retroactivamente el régimen de ahorro individual donde hay, digamos, ya miles de personas que se han jubilado y hay un millón y medio uruguayos que tienen allí 30% del PIB ahorrado. Es gravísimo porque tiene ese efecto retroactivo que no se ha cuantificado, quienes promueven la idea no han planteado el número, y es gravísimo también porque tiene un impacto a futuro porque congela un sistema que estaba llamado a agotarse en el año 95. Saldain especificó que los fondos a los que echaman el proyecto hoy por hoy son ahorros con nombre y apellido de uruguayos, cuentas personales que además son hereditarias y que desaparecerían como tales. Los fondos no son de las AFAPS, los fondos son de las personas que ahorraron un millón y medio de uruguayos y efectivamente se expropian, dejan de ser de las personas. ¿Y quiénes son? Pasan a ir a un fondo colectivo que va a ser del Banco de Previsión Social. Le quita derecho a las personas y muy particularmente pone un enorme peso de mayores recursos que va a haber que tomar de la población para financiar el esquema que está previsto. Cambiamos de tema, hablemos de la rendición de cuentas porque el gobierno dio marcha atrás con un polémico artículo que modificaba el código del proceso penal y que generó molestias en los penalistas. ¿De qué se trata este articulado o tildado de disparate por Juan Fagundes, el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas? Lo repasamos en el siguiente informe. La Asociación de Abogados Penalistas había manifestado enérgico rechazo a cambiar este artículo. Y se dieron cuenta que se estaba volviendo a algo que en el sistema penal no puede suceder. El artículo que estaba en cuestión es el que regula el sistema de apelación de las resoluciones que se dictan en la audiencia preparatoria del juicio oral o audiencia de control de acusación. Esto repercutía justamente sobre el tratamiento de la prueba. Esto es el que cuando te sacan prueba o te ingresan prueba a veces se discute que esa no debió haber ingresado o no debió de haber sido descartada. Hoy por hoy se apela a eso, va a un tribunal y el tribunal lo resuelve antes de entrar al juicio. Esta reforma volvía a un artículo que tenía este código y que fue una de las primeras reformas que decía lo siguiente. Bueno, tú podés apelar, quejarte de que te sacaron la prueba o que ingresaron a una prueba que no tenía que ingresar. Pero esa queja la va a ver el tribunal después de que haya una condena. O sea, vos vas a transcurrir todo el juicio sin esa prueba o con una prueba que vos considerás que no tendría que estar ahí. La asociación de abogados había advertido que este cambio de haberse concretado hacía que en la práctica todo lo que vaya a suceder en un juicio oral termine siendo provisorio o condicionado, ya que después de la sentencia se volverían a discutir las pruebas que se usaron. Básicamente esta reforma lo que hacía era volver a alterar el principio de inocencia, el principio de defensa técnica que es contar con toda la prueba necesaria o que sea útil ya sea para culpabilizar a alguien o para defender a alguien. El abogado estimó que el cambio pudo haber sido motivado por la cantidad de trabajo, ya que las apelaciones en las audiencias de acusación son frecuentes. Avanzamos en otros temas, les adelantábamos en títulos que una ballena de más de 15 metros de largo apareció muerta en la costa del departamento de Colonia a la altura del balneario Artilleros. Se estima que hace alrededor de 100 años que no se da un hallazgo de este tipo en las costas uruguayas. Desde las Dinara indicaron que en principio la muerte de la ballena no tendría relación con el brote de gripe aviar que afecta a Uruguay y a la región. En la costa a la altura del balneario Astilleros al este de Colonia del Sacramento apareció una ballena muerta según informó el medio local Juan Lacazé Noticias. El animal fue encontrado por integrantes de la reserva Caraiboti un espacio que busca la preservación y conservación de animales autóctonos y exóticos y que se encuentra muy cercano a la zona de Astilleros. Fuimos informados el viernes por la tarde que había aparecido en las costas por unos pescadores y ayer pudimos entrar hasta acá para poder ver de qué se trataba y pasamos un par de imágenes a Dinara. El trabajo inicial realizado por la reserva determinó que se trataría de una ballena azul de 15 a 50 metros de largo por 3 a 40 metros de ancho. Se estiman por lo que dicen unas 20 toneladas más o menos que pesa. Desde la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos indicaron a Telemundo que es probable que se aplique el protocolo que se puso en marcha en otras oportunidades ante la aparición de ejemplares de estas características es decir que son llevados a un relleno sanitario especial. Además desde la Dinara indicaron que en principio la muerte de la ballena no tendría relación con el brote de gripe aviar en la región. Este viernes la Dinara y un grupo de veterinarios concurrirán al lugar para realizarle estudios al animal. Por lo que me dio y formaron bien los veterinarios con unos estudiantes a tomar lo que es toda lo van a hacer una parte de la necrosis a tomar estudios a ver si se puede ver de que murió no se ve que tenga herida ni nada por el estilo sé que van a tomar todos los estudios. Avanzamos en informaciones de la crónica policial lograron cerrar una boca de venta de drogas en el departamento de Maldonado entre los detenidos hay un menor de edad. Efectivos de la policía de Maldonado recibieron información respecto a una casa donde se comercializaban drogas órdenes de allanamiento mediantes la policía detuvo a un joven de 22 años e incautó 97,59 gramos de cocaína dos armas de fuego con cartuchos una pistola de aire comprimido 1.620 pesos y tres celulares la casa contaba con cinco cámaras que eran monitoreadas desde el dormitorio principal en el mismo predio fueron detenidos un adolescente y dos hombres mayores de edad realizada la instancia judicial fue dispuesta la condena de Facundo Fernández Quintana de 22 años poseedor de un antecedente penal a la pena de dos años y cuatro meses de penitenciaría y la policía protagonizó una persecución con disparos en la ciudad de Cazupá en el departamento de Florida dos jóvenes de 17 y 21 años fueron detenidos tras evadir controles la tranquilidad de la tarde del martes en Cazupá se vio alterada por un hecho policial reportó la FM local 94.1 al mostrar la sorpresa por lo sucedido la situación se produjo cuando los agentes de las seccionales segunda y sexta perseguían a un automóvil con dos ocupantes minutos antes los implicados evadieron un control policial en la vecina localidad de Fray Marcos allí se disparó al aire para disuadirlos pero continuaron con su fuga cuando llegaron a Cazupá intentaron atropellar a los agentes ante esto los policías efectuaron disparos a las cubiertas para detenerlos finalmente en el barrio Mevir 3 lograron la detención de un joven de 21 años y una menor de 17 que están ahora a disposición de la fiscalía A los tiros El ministro del interior Luis Alberto Jeber informó que hasta ahora no se tienen datos sobre el paradero de los dos narcotraficantes que se fugaron de sus respectivas prisiones domiciliarias además el jerarca dijo que no hay deterioro en la relación entre la policía ni con la fiscalía ni con el poder judicial el sistema funciona a veces no funcionan las personas indicó Jeber El ministro del interior se reunió con la dirección de la policía nacional jefes del área metropolitana la guardia republicana y la dirección de represión del tráfico ilícito de drogas para analizar el delito y la respuesta que se está dando hemos estado trabajando muy bien hay un buen despliegue presencia y resultados sobre todo resultados en la lucha contra el narcotráfico golpear el narcotráfico es para nosotros vital porque es la que origina el narcotráfico es quien origina a los otros el aumento de homicidios de rapiñas de hurtos y por lo tanto nosotros y por lo tanto nosotros nos parece muy importante este trabajo que hemos hecho el ministro explicó que no se puede dar detalles del trabajo que se realiza para no exponer la estrategia desarrollada pero que se está por el buen camino estamos conformes con el trabajo con el informe que nos han dado tanto los jefes como los señores directores nacionales de forma de estar seguros que este es el camino como para combatir duramente al crimen organizado y sobre todo al narcotráfico sobre las diferencias con la fiscalía por la fuga de los dos narcotraficantes que estaban con prisión domiciliaria Heber dijo que aún no tienen pistas sobre su paradero y que no hay un enfrentamiento entre las instituciones y es frustrante y es frustrante para todos nosotros que termine escapándose luego de que generamos la condena esta situación es un enojo puntual con dos juezas que tomaron acciones en prisión domiciliaria uno con tobillera y la otra persona sin tobillera no estamos en un enfrentamiento de instituciones simplemente esta indignación que tiene la policía producto del trabajo que ha realizado y que es muy duro el sistema funciona a veces no funcionan las personas y eso sí es una una realidad el presidente de la república Luis Lacalle Pou participó este miércoles también de la inauguración de un centro diurno de atención a personas que consumen drogas de forma problemática el mandatario se refirió al abordaje que debía haber hacia las personas que tienen adicciones en sus discursos las autoridades hablaron de los cambios que habrá con el plan de salud mental que impulsa el gobierno serán 200 camas más en ACE y una cantidad similar de cupos en centros del Mides para atender adicciones pero además se habló de trabajar sobre lo que pasa antes los usos problemáticos de drogas son el emergente de vulnerabilidades previas decía el presidente hace algunas semanas en otra inauguración llegamos tarde los usos no se hacen problemáticos porque la persona se tropieza con las drogas antes que las drogas pasaron cosas en la vida de una persona para que una persona tenga un uso problemático las autoridades hablaron de las drogas como causa y como consecuencia el presidente llamó a dar una segunda oportunidad a quienes tienen consumo problemático de sustancias porque la posibilidad que tenga una persona por lo general se habla de los jóvenes pero una persona de acceder a un lugar como estos o no es la posibilidad de salud y libertad es un tema vital porque es una destrucción del individuo que empieza por lo anímico por lo psicológico por lo físico por su entorno y a veces con su vida el centro inaugurado este miércoles tendrá atención de psicólogos psiquiatras medicina general educadores y trabajadores sociales que el ministro de desarrollo social martín lemma participó también en florida de esta inauguración de este centro diurno para personas con uso problemático de droga dijo los problemas en materia de adicciones un obstáculo a la libertad personal tanto para la persona que transita inconvenientes vinculados al consumo de sustancias psicoactivas como para el entorno y que muchas veces no cuentan con el poder adquisitivo para promover un tratamiento o para promover una superación de ese tipo de circunstancias entonces este tipo de acciones son las que materializan las que instrumentan esos pasos a los efectos de incrementar la oferta y que haya fuentes de superación y una mayor autonomía por eso estas instancias desde lo público son muy importantes porque la peregrinación que hacen las familias para que puedan tener una atención y discúlpenme los padres pero por lo que son las madres que van a rascar de cualquier lado si tienen que poner el dinero que tengan que poner para curar a su hijo si no tienen cosas más importantes y por eso esa cifra que decían tanto del Mides como de hace son personas que de otra manera pueden no tener una posibilidad una oportunidad yo hasta el cansancio me lo repito y se lo repito a mi equipo todo el mundo merece una segunda oportunidad el tema es que la tengan cotizaciones de cierre de las principales monedas dólar 37.30 la compra 39.70 la venta euro 38.27 42.93 real 7.10 8.80 peso argentino 0.03 0.25 unidad indexada 5.78 24 unidad reajustable 1.620 con 91 les proponemos una primera pausa en la información al regreso viene nuestro compañero Pepe Temperán al capítulo deportivo en donde los teros le ganaron a Namibia en el mundial de rugby que se desarrolla en Francia y también vamos a tener los detalles de las negociaciones y en qué está el retorno al fútbol uruguayo volvemos enseguida te quedó muy rico ahora qué postre tenés bajo la manga con los nuevos postres de Leite de Conaprole tenés siempre un postre bajo la manga lo sacás del freezer esperás 10 minutos y listo ya tenés un postre riquísimo de chocolate o de dulce de leche y disfruta también los salchichones y los alfajores de maicena de Leite encontralos en la góndola de congelados De Leite el placer hecho postre vende tus joyas al mejor precio seguinos en instagram en la fontaine uruguay cuando todo comenzó te invité a celebrar por los sueños que acababas de alcanzar cuando todo comenzó compartimos un faisán y ese día creció nuestra amistad aquí en uruguay el vino es paisán nos encanta divertirnos y salir a disfrutar aquí en uruguay el vino es aquí en uruguay el vino es paisán un buen amigo en tu mesa si querés saber los números que salieron en el sorteo del 5 de oro envía número al 1234 y recibí a diario la información en tu celular envía número al 1234 si jugás al 5 de oro tenés toda la información de pozos y resultados en tu celular envía número al 1234 la vida no es tuya salís a la calle y caminás mirando al suelo haces cualquier cosa por evitar a la gente por esconderte del mundo cuando la iba a pasar llegaba acá no podía tocarme las manos ahora pues así esta era yo los grupos son todos son tu contención tu motivación esta vida si es ahora si soy yo me quiero me gusta el éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet no tenés ni que moverte de tu casa ahora no hay excusas llame o envíe un mensaje para recibir más información comunícate por whatsapp cosechamos la mejor genética de uvas para obtener el vino más elegante e intenso el trabajo artesanal y la tecnología nos han permitido convertirnos en la bodega uruguaya que más exporta vinos traversa el vino de nuestro tiempo señoras y señores el gusto del reencuentro buenas noches el placer enorme como en cada oportunidad de entregar la información deportiva aquí en la red informativa que bueno tiene realmente mucho para contar hay novedades que han surgido en las últimas horas sobre cuando podría retornar el fútbol uruguayo pero de eso vamos a hablar en algunos minutos porque a esta hora y en la jornada de hoy la noticia deportiva más importante a nivel país tiene que ver con el triunfo de los teros en el mundial de rugby llegó el primer triunfo para los uruguayos que en un partido chivo complicado que de hecho lo estuvo abajo en el marcador principalmente en la primera parte del juego bueno se pudo recuperar el equipo celeste vestido de amarillo en los tres partidos uruguay por el sorteo le tocó vestirse de amarillo en la jornada de hoy el triunfo fue 36 a 26 frente a Namibia primer triunfo de los teros en la copa del mundo de rugby triunfazo de los teros ante Namibia en la tercera presentación de la selección uruguaya en el mundial de rugby los africanos comenzaron mucho mejor el juego y colocaron un parcial de 14 a 0 en los primeros 11 minutos del primer tiempo con dos tries y dos conversiones Baltasar Amaya descontó para los teros en el primer try celeste a los 19 minutos pero Felipe Echeverry no pudo aprovechar la conversión el encuentro siguió complicado tras un penal para los africanos que ampliaron la ventaja 17 a 5 en los pies de San Paul Germán Cassell volvió a poner a Uruguay en partido y Echeverry con la conversión descontaron parcialmente 17 a 12 Namibia nuevamente con la pelota en los palos marcó el 20 a 12 para irse al descanso en un muy mal primer tiempo de la selección uruguaya los teros cambiaron la pisada para el segundo tiempo y con un gran partido de Baltasar Amaya que terminó como la figura se mete en la historia como el jugador con más tries en un encuentro a los 54 Santiago Arata recuperó una pelota clave tras una gran corrida anotó un try que tras la conversión de Echeverry ponía Uruguay 26 a 23 los africanos quedaron con dos jugadores de menos y en el mejor momento de los teros Bautista Abazo anotó para ampliar la ventaja 33 a 23 Uruguay además de conseguir su cuarto triunfo en la historia de los mundiales logró superar la mejor renta de goleo en un partido superando los 30 puntos y le habían hecho a Fiji en 2019 Berchesi de penal terminó de sentenciar el triunfo de los teros 36 a 26 que cumplen con uno de los objetivos que se habían marcado en lo previo a la disputa mundialista y ahora buscarán cerrar una gran participación el próximo jueves ante Nueva Zelanda Bueno un grupo complicado que le tocó a Uruguay que ya había caído frente a Francia frente a Italia el triunfo de hoy y bueno el próximo jueves será bueno turno para enfrentar a Nueva Zelanda otro de los rivales pesados que tiene esta disciplina deportiva venimos aquí venimos a nuestro país para hablar de cómo está la actualidad bueno decirles de que este fin de semana no habrá fútbol pero que ya hay otra cara hay otro aroma hay otra expectativa porque bueno luego de lo que fue la intervención del presidente de la AUF y más dirigentes se llegó a una negociación al menos con bueno otra principalmente percepción desde los jugadores también y la mutual ayer la reunión de capitanes y referentes de cada plantel que contábamos aquí en la red informativa y a partir de ahí hoy bueno los jugadores trasladaron justamente esa información a cada uno de los planteles el próximo lunes habrá asamblea de la mutual si aceptan van a retirar obviamente las medidas de este conflicto y a partir de ahí tendrá que venir un consejo también de clubes de la liga para bueno aceptar lo que propuso el presidente de la AUF a los jugadores hay buena voluntad de los clubes de volver a la actividad y todo indica si nada cambia en los próximos días de que la próxima semana se pueda fijar el retorno de actividades atentos no será este fin de semana y seguramente se adelanten algunos días por ejemplo hoy según me decían no podrá contar la AUF con el estadio centenario ni tampoco Peñarol el domingo con el campeón del siglo por otras actividades que ya estaban así enmarcadas por ejemplo el campeón del siglo con una actividad de emprendedores por eso la actividad si vuelve el fútbol se va a retomar el próximo 5 de octubre vamos a compartir el siguiente informe que elaboramos para ustedes sobre cómo está hoy la negociación los pasos a seguir y cómo se puede destrabar todo definitivamente para el que el 5 de octubre vuelva al fútbol el fútbol volverá el otro fin de semana cuando octubre transite su primera semana en la mutual se reunieron capitanes y referentes de los clubes y tras dos horas el primero en salir a jugar fue el Tata Álvaro González buscamos soluciones buscamos caminos para tratar de solucionar el tema y que vuelva al fútbol que es lo que nosotros queremos desde un primer momento hacerse cargo del aumento del mínimo para los jugadores de segunda profesional asegurar el fair play financiero para que se cobre en tiempo y forma atender los seguros de los futbolistas como corresponde son los puntos que Ignacio Alonso como presidente de AUF propuso a los jugadores en acuerdo con las sociedades anónimas deportivas somos optimistas porque estamos convencidos del trabajo que estamos haciendo eso es lo que nos hace ser optimistas y ser positivos sabiendo que desde un principio pusimos todo de nosotros para poder solucionar esta problemática y que bueno ahora está en el ámbito que corresponde en la mano de los futbolistas para obviamente recibir una devolución y la posterior asamblea como vengo a decirle y poder sacar adelante el tema los futbolistas de la selección se solidarizaron con los que juegan en el medio y están en conflicto los clubes han dicho estar de acuerdo con la medida el conflicto no se solucionará la pelota se tira hacia adelante comprometiendo a que siga rodando en cancha pues la inactividad no beneficia a nadie y vamos a seguir con más repercusiones por ejemplo lo que dijo el delegado de Peñarol Julio Torchansky quien bueno dijo estar de acuerdo con el retorno del fútbol pero entiende de que se demoró demasiado la negociación la sensación de que se perdieron 30 días porque estamos saliendo de un conflicto con una propuesta que los propios clubes ya habíamos puesto arriba de la mesa antes de la detención de actividades y por lo tanto llama mucho la atención que se haya demorado en esta aceptación y por otro lado también la continuidad de un estatuto vigente y la no modificación de ese estatuto y de ese relacionamiento entre las partes jugadores y clubes lo que a los clubes nos deja tranquilos porque estábamos conformes con lo que hasta ahora regía y por lo tanto entendemos que vamos a tener fútbol por bastante tiempo y con las condiciones que entendíamos que eran las más justas para los clubes lo que hubo no fue una intervención sino una situación en la que un presidente de la asociación uruguaya que no supo conducir adecuadamente esta situación en la cual sus propios socios dentro del gobierno de la asociación detuvieron las actividades tuvo que generar la necesidad y casi la obligación dentro de los futbolistas de que levantaran la bien allí tenían la palabra del delegado de Peñalol Julio Toczansky Peñalol que bueno se aproxima en las próximas horas a festejar un nuevo aniversario hay actividades ya en diferentes puntos del país pero de eso estaremos hablando mañana también hablar de Copa Sudamericana que tiene ya en disputa los partidos de ida por semifinales hace un ratito terminó y fue triunfo de la liga de Quito como local 3 a 0 frente a defensa y justicia ahora lo que vamos a ver son los goles de lo que dejó el partido del duelo brasilero del empate de Corinthians y Fortaleza 1 a 1 seguimos adelante con información internacional al menos 114 personas murieron en un incendio que se registró en un casamiento en Irak la tragedia se produjo cuando encendieron bengalas en el interior del salón donde se realizaba el festejo un nuevo incendio masivo en Irak durante la celebración de un casamiento al que asistieron más de 500 personas dejó hasta el momento al menos 114 muertos y más de 200 heridos una tragedia que ha conmocionado al país y que ha vuelto a poner el foco sobre la corrupción y la negligencia relacionada con la infraestructura la catástrofe calificada de accidente por el gobierno iraquí tuvo lugar en la noche del martes al miércoles en la provincia norteña de Nínive y fue atribuida al uso de fuegos artificiales y de bengalas en el interior de la sala donde se celebraba la boda de acuerdo con la defensa civil la sala estaba cubierta de paneles de plástico altamente inflamables cuyo uso en este tipo de construcciones constituye una violación de las instrucciones de seguridad al tiempo que la instalación carecía de sistemas de alarmas y de extinción de incendios el ministerio del interior iraquí anunció la detención de tres de los cuatro dueños del local en un comunicado agregó que se tomaron las medidas jurídicas necesarias y detalló que las investigaciones aún están en curso el incendio se propagó muy rápidamente y provocó el colapso de partes de la sala de la ceremonia construida con materiales de bajo costo que se derrumbaron en cuestión de minutos según la defensa civil que indicó que la quema de los paneles de plástico provocó además la emisión de gases tóxicos el primer ministro de irak Mohammed Shia al-Sudani declaró tres días de luto en todo el país tras la tragedia una de las peores de este tipo en el país árabe en los últimos años El Parlamento Español rechazó este miércoles en primera votación la investidura como presidente del gobierno del líder de la derecha española Alberto Núñez Feijó de confirmarse su derrota lo que ocurrirá salvo una sorpresa mayor será el turno del presidente actual el socialista Pedro Sánchez El líder del derechista Partido Popular de España Alberto Núñez Feijó no pudo ser investido este miércoles como presidente del gobierno al no haber logrado los apoyos suficientes del parlamento vencedor de las elecciones legislativas del 23 de julio que no le permitieron sin embargo formar una mayoría absoluta Feijó obtuvo 178 votos en contra y 172 a favor procedentes de los diputados de su Partido Popular de la formación de extrema derecha Vox y de dos pequeños partidos para ser elegido en esta primera votación habría necesitado contar con una mayoría de 176 de los 350 diputados del Congreso procede someter la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior el viernes se realizará entonces una nueva votación en la que Feijó solo necesitaría de una mayoría simple para ser investido pero tampoco se espera que la consiga este revés para el líder del PP activa ahora una cuenta regresiva de dos meses para que se convoque a nuevas elecciones legislativas si es que no se logra formar antes un nuevo gobierno un lapso que aprovechará el presidente del ejecutivo saliente el socialista Pedro Sánchez quien en los últimos años ha demostrado su capacidad de sobrevivir políticamente para intentar conseguir la confianza del parlamento y volver a ser investido al frente del ejecutivo volvemos al panorama local la justicia investiga una mujer de 28 años que robó casi 2 millones de pesos de una cooperativa de viviendas que integraba la indagada admitió que se apropió del dinero porque es adicta al juego la maniobra saltó a la luz días atrás luego de que en agosto asumieran las nuevas autoridades de la cooperativa jovisueños 2011 ubicada en Luis Valleberres y camino de las tropas allí notaron que faltaban casi 2 millones de pesos por lo que consultaron a una mujer de 28 años que formaba parte de la cooperativa y tenía a su cargo el manejo de los fondos la joven primero negó los hechos y ante las nuevas autoridades de la cooperativa planteó distintas excusas que rápidamente fueron descubiertas como engaño este martes los cooperativistas se reunieron y definieron llevar el caso ante la justicia presentaron una denuncia en la seccional 19 que recayó en la fiscalía de octavo turno al saberse denunciada la joven se presentó en sede policial y terminó de admitir lo que antes había negado se apropió de casi 2 millones de pesos que luego apostó y perdió la justicia ordenó que se levante el secreto bancario sobre sus cuentas al tiempo que se investiga la versión de la mujer que ahora se espera que sea imputada Hacemos la última pausa volvemos enseguida para los minutos finales de Radio Informativa ¡Gracias! 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 aquí en Uruguay el vino de Paisán un buen amigo en tu mesa son miles y miles de personas que volvieron a vivir gracias a los grupos éxito yo entre ellas el éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet no tenés ni que moverte de tu casa ahora no hay excusas adelgazaronline.com atención quiñeleros los resultados de la pizarra directo en tu celular envía juego al 1-2-3-4 toda la información y resultados de los sorteos de quiñela en tu celular envía juego al 1-2-3-4 recibí los resultados después de cada sorteo si jugaste a la quiñela y querés saber qué números salieron envía juego al 1-2-3-4 vendé tus joyas al mejor precio seguinos en instagram en la fontaine uruguay cosechamos la mejor genética de uvas para obtener el vino más elegante e intenso el trabajo artesanal y la tecnología nos han permitido convertirnos en la bodega uruguaya que más exporta vinos traversa el vino de nuestro tiempo y antes del final repasamos las noticias más destacadas de esta jornada el presidente de la república Luis Lacalle Pou inauguró este miércoles en Florida un refugio transitorio para animales callejeros denominado cero callejeros para gatos perros y caballos en ese sentido el mandatario indicó que esta es una acción del gobierno inspirada en mucha gente que se dedica al cuidado de los animales la urcea dio a conocer este miércoles el informe de precios de paridad de importación en el que plantea que es necesario subir la nafta y el gasoil en octubre la proyección al surtidor marca que las naftas y el gasoil deberán pasar a costar unos 3 pesos más aproximadamente en ambos casos el directorio de OCE decidió por unanimidad realizar un sumario administrativo al presidente del sindicato de trabajadores de la empresa Federico Kramerman en director por el frente amplio en OCE Edgardo Ortuño dijo que votó a favor pero aclaró que lo hacía para dar todas las garantías tanto al implicado como al organismo una ballena de más de 15 metros de largo apareció muerta en la costa del departamento de Colonia a la altura del balneario Artilleros se estima que hace alrededor de 100 años que no se da un hallazgo de este tipo en las costas uruguayas avanzan las negociaciones entre la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Mutual si los jugadores aceptan la propuesta entregada por Ignacio Alonso el fútbol podría retornar el próximo jueves 5 de octubre y estos son los números favorecidos de la quiniela nocturna primer premio 368 del segundo al décimo 921 108 312 539 243 535 040 280 y 933 del undécimo al vigésimo 876 716 818 439 209 922 707 321 114 y 432 por reiteración para la tómbola se sortearon los números 11 y 85 compartimos el pronóstico del tiempo para todo el país